Me contaron que te ves con él cuando yo no estoy Me contaron que él te mima, que él te abrace y que te da su amor Muchas veces hago oído sordo para no escuchar Las cosas que hablan de ti como yo te amo me hacen mucho mal Dime mujer, dime por qué te burlas de mí Te burlas de mí Dime mujer, dime por qué te burlas de mí Te burlas de mí Me contaron que te ves con él cuando yo no estoy Me contaron que él te mima, que él te abrace y que te da su amor Muchas veces hago oído sordo para no escuchar Las cosas que hablan de ti como yo te amo me hacen mucho mal Dime mujer, dime por qué te burlas de mí Dime mujer, dime por qué te burlas de mí Te burlas de mí Dime mujer, dime por qué te burlas de mí Dime mujer, dime por qué te burlas de mí Dime mujer, dime por qué te burlas de mí Te burlas de mí ¡Gracias!